¡Alejos al cero! ¡Tómpele con ganas! ¡Viva México, putos! ¡Ja! ¡Mexicano hasta la madre! Que suenen los mariachis en el aire, en los balazos Que aeroe me cebo sin hasta hace pedazos Saquen el tequila para ponerse a pistear Orgulloso de ser mexicano como el pinche nopal Tijuanaense de por vida, mexicano hasta la madre ¿Acaso no lo entiendes como el gallo Elizalde? Ir a la bandera solo a tres colores, yo la defiendo como niños héroes En la batalla tu mando cabrones, si eres uno de ellos Hasta que me ruegues me pidas perdón, limpies mis zapatos hasta que me llores Guachate que llegó la sociedad Representando el águila parada en el nopal Manténgale respeto a mi himno nacional Verde, blanco y rojo a la chingada, lo demás No me importan tus estrellas, no me importan ni tus líneas Mexicano hasta la madre, lo demás es para niñas Con traje de charro, sombrero, bien puesto, pistola en la mano Me vale madre pues soy mexicano, que no te gusta o acaso te asusta México es mi país, que por qué lo defiendo porque yo aquí nací Revolucionario de por vida El maria chingue el tequila Cuidado se aproxima un mexicano hasta la madre con el micro embragado y sembrando el desastre Sangre azteca, alma de guerrero, pues somos mexicanos controlando los senderos Evitando las conquistas de los pinches extranjeros Franceses y españoles y otros cotos güeros Ya pasaron por debajo de mis mexicanos huevos ¿Quién le quiere seguir? ¿Quién le quiere atorar? Contra estos mexicanos que nadie va a parar Pues estamos preparados para de nuevo festejar Tequila en la mano y el maria chingue a mi lado Listos para retumbar Todos los carnales no tardan en llegar Aportando su sabor Tinaloa con la banda que nunca pierde el sol Y Jalisco con tequila que me altera el corazón Y la Baja California viene aportando Viene aportando simplemente lo cabrón Viene aportando en el mapa lo cabrón Revolucionario de por vida Mexicano hasta la madre El maria chingue tequila Vamos en la sangre Revolucionario de por vida Mexicano hasta la madre El maria chingue tequila Toma la bocina, los tequilas se descapan El psico ha regresado muriendo a México en el mapa Capta, puro mexicano hasta la madre La verga con los dringos, españoles y alemanes Quiros que ni famos somos puros iguaneros Sonando en los estereos y casinas de los pueblos Encuentran los mariachis componiendo el gran sonido Ese ruido crecido y nacido en Jalisco Un poco de dos pedro, un poco de presidente México lindo y querido y será para siempre Uno, dos, si contando basta tres Con orgullo mexicano de cabeza hasta dos pies Viva México cabrones, guachamiel donde te pones O eres raza mexicana o raza de maricones Visteando con corridos y fumando marihuana En Baja California si se encuentran en Tijuana Explontan las personas como bombas en las zonas Caminan por las noches como efectos de insomnio Mexicano hasta la madre, mexicano hasta los huesos Mexicano hasta la sangre, mexicano hasta los huevos Revolucionario de por vida, mexicano hasta la madre María chile en tequila, vamos en la sangre Revolucionario de por vida, mexicano hasta la madre María chile en tequila, vamos en la sangre México lindo y querido, si muero lejos de ti